y bueno gente bienvenidos a un nuevo capítulo más de la campaña de metro 2033 el día de hoy vamos a continuar donde lo dejamos el día de ayer ah no puedo propagarme creo que si cuando lo veo a ver si de puro churro ah como ah 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 Ya vamos, vamos por acá a ver aguanten este para recargarla a ver a ver si no me atacan aquí abajo y de veras aquí porque llevo la máscara estoy en el subterráneo ok, olvídenme aparecer si lo necesite porque nada más se la quitó un ratito y luego luego empezó a hiperventilarse vamos a ver si a ver, a ver, a ver ¿dónde estamos? o sea, estoy abajo, obviamente ¿puedo llevar la granada? antes sí se podía ahorita ya no me deja acá ya no me la puedo abrir ah, no me deja ok, vamos a ver ok, vamos a ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo voy a ir por abajo, quiero checar que hay acá abajo bueno, no había nada de hecho subo por ahí, yo subo por ahí ¡Tú, cuerpo a tierra! ¡No te atrevas a mirarme! ¡Te he dicho que cuerpo a tierra! ¿Te da miedo mirarme a los ojos? ¡Asesino de mierda! Gracias, camarada. He oído que había un comando en las inmediaciones. Buen trabajo. Ni siquiera te preguntaré qué te trae aquí. Nos reagruparemos y retrocederemos. Es un honor conocerte y gracias una vez más. Vale. Salve a un grupo y tan tan. Supongo que estos güeyes van a ser un desmadre. Y a lo mejor puede que ese desmadre me permita ir un poco más. A ver, apaga la luz. Ay, por cierto, obviamente gente, pues no hubo capítulo el día viernes, ni el sábado, ni el domingo. Porque, pues ahorita la escuela, creo que no me está dando tanto tiempo como me gustaría. De hecho, hasta ahorita estoy tocando al Xbox. Esta se fue. La semana pasada, hasta el sábado, pude tocar al Xbox y eso en la noche, porque todo el día me la pasé haciendo... Tareas y trabajos, así que... Así que, pues hasta ahorita estoy tocando yo esta cosa. Y la neta, por lo que veo, no creo que vaya a cambiar eso muy pronto, de que me ponga a grabar un buen de videos. Ahorita voy a intentar mínimo grabarles unos cuatro videos, ahorita no de un jalón. Pero a mínimo ahorita uno o dos y ya mañana, este, en mi domingo, van a grabar otros dos. Para que mínimo tengan videos hasta el jueves. No sé, no me da buenas pines. Voy a esperar hasta que llegue acá para noquearlo. Muy bien, muy bien, muy bien. Es que aunque ya se volteó, el carro está ahí, necesito que cargue eso. Bye bye. Perdón, si casi no se ve, pero es que si prendo la lámpara lo más seguro es que me vean. ¿Qué pasa si no se vea nada más? No sé, que ya no hay nada más. Mierda, mierda. 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 Para allá, ¿no? Es que ya todos están en la guerra. Ya, ya me vi. Apágalo. Se me acuerde. Lo primero que se me acuerde es cometer algo que sea más desigual. Corre, 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 corre. Acuérdate. Horta, no veo. No me dejan ver estos perros. No. Es que ya anduve checando, gente. Y les recuerdo que Ángel me dijo que la única forma de pasar esta madre sin... Al pasarla sacando el final bueno es no matar a nadie. Ahí se ve una llave. Si alcanzan a ver, se ve muy tenue, pero es una llave roja. ¡Suscríbete al final! ¡Suscríbete al final! ¡Sí! Noqueado Noqueado Pero ¿Qué hice? Noqueado A la madre Cuando recobré la consciencia perdí toda esperanza Los prisioneros fascistas eran usados como mano de obra exclama O como blancos de tiro Bueno No pensé que me iban a dar un logro por pasarlo sin matar a nadie Pero Bueno Peguémosle un tiro a este espía rojo y acabemos con este asunto ¿No deberíamos llamar a la gestapo? Les llevará una eternidad llegar a la raica hasta aquí Entonces ¿Quién vigila a este cerdo? No te falta razón Vale Escoria Roja Reza tus oraciones a Marx o a quien sea ¡Ja, ja, ja! ¡Pues ya dispárenle! ¡Se me van a ayudar! ¡Dispárenle! Tal vez si suplicas nos plantearemos matarte rápidamente. ¡Ay, güey! Lo que me gusta de los malos Es que siempre discuten mucho Hasta que llegan a disparar Ah, estos son los compañeros Ese güey porque en el hombro traen la insignia De la placa que le dio Me debes una, chaval No pareces un rojo ¿Quién diablos eres? Eso es el símbolo de Hunter Será mejor que te lleve donde Miller Sea lo que sea que tengas que decir, díselo a él ¿Ya ven? Estos güeyes andaban con... Vale, vamos al furgón blindado Este es el plan Llevala ahí al furgón blindado hasta nuestro tren Y ya estaremos cerca Solo quedan el agujero y la estación negra ¿Y qué pasa con la misión? Miller te pondrá una medalla si le informas sobre Hunter Ya me las apañaré yo para cumplir la misión Nos veremos en la estación negra Ten cuidado ahí Ok, no puedo llevarme ese filtro Ok, no puedo llevarme ese filtro Deberías apostarte en la torreta Será más difícil que te vean Espero que sepas cómo usar la ametralladora, chaval Bueno, tíos Mucha suerte Es que, pues la neta No sé cómo hacer esto Intentaremos pasar las marcadas discretamente Mantén la calma Tal vez no se den cuenta de que Estamos sustituyendo a la tripulación Si todo se va del cuerno Haz lo que te diga Ok Hay que llamar la atención ¿Qué hacéis aquí? Este vehículo no es un transporte programado Nos han enviado a la barricada de la vanguardia Ajero oficial A llevarles la munición Ya han recibido un envío de munición hace poco ¿Quiénes sois? Levantaos la visera ¡Alto! ¡Alerta! ¡Todos a los vehículos! ¿Por qué no puedo girar la... La estructura de este madre? Ah, es que era con la izquierda Ah No creo que se pudiera pasar esta misión Sin matar a nadie La neta Y si sí, pues ya la regué ya No lo dejas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! como sobreviví, quién sabe, no me puedo chutar un botequín para correr y no sé si el vehículo se vaya a recuperar oh dios mío, es un panzer y a este que le hago algo me hace que ya vale aquí nos van a atacar sí o sí oye men, te apuras? ahí está, fuego te apuras? te apuras? y hemos subido por los pelos pues casi casi porque otra vez se volvió a madrugada ahora que ah bueno no no pensé que iba a llegar por ahí a ver subémonos a ti ok no sé para qué es esta cosa tras el combate contra los convoyes fascistas parecía que habíamos llegado a un camino fácil una vez más me equivoqué ya casi hemos llegado Bullman debería estar esperándonos en la estación negra cuidado agáchate maldito sea porque han construido toda esta mierda cuidado te darás un golpe y perderás el conocimiento así que agáchate o dispara si por eso cuando la vi luego me agaché un sitio escalofriante en estos túneles tienes que estar siempre alerta relájate un segundo y eres un revuelto una vez tuvimos un incidente lo único que quedó en el tren fueron las botas de aquel pobre diablo escuche pronto llegaremos a una estación debería estar desierta así que prepárate puede pasar de todo una luz ahí tiene que ver a alguien es que no veo acá allá vamos yo me voy a pazar voy a pazar soltát0 lo soltát0 vale vaya se se Casi. Gracias a Dios no tenía un tren o nos habrían matado en aquel túnel. ¡Mierda! Ya vi que vinieron las criaturas. Por eso pensé. Ah, güey. Esto por no agacharlo. ¡Apárate! ¡No, coño! Ese sonido no me ha gustado. Estamos aquí rodeados de trenes. Pueden emboscar. ...mucho de este sitio. Así que es esto. ¿Y ahí qué hago? ¡Oh! ¡Sales! ¡Máteos a nunca salir! ¡Más bien! ¡Rápido! 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 ¿Me mataron o...? Se llamaba ese güey. ¿Qué? ¿Siempre que venga por estos lares voy a perder el chofer? ¡Quítate! ¡Carga todas las armas! ¡A ver! ¡Regresa! A ver si le pongo el churro. ¡Sí! ¡Balas! ¡Esto era lo que más quería! No, pues ni chance me van a dar de regresar por ese tío. Quién sabe si si ya peló o... o más adelante nos lo van a... ¿No entra por aquí o sí? Parece que sí. A ver. Primero. A ver intentemos salir. Quiero ver acá al lado. A ver si ya... ¿No puede entrar? No. ¿No puede entrar? No. No. ... ... aquí sí que hubo una masacre noto uno, una muerte horrible mis compañeros mueren uno tras otro y no puedo hacer nada para salvarlos de hecho siento como si se sacrificaran solo para permitirle avanzar pero yo merezco esto yo también entregaría mi vida si eso ayudara a Hunter a finalizar su misión pero tengo derecho a que otros paguen el precio quien me ha otorgado ese derecho si acaso lo tengo fue Hunter, fue el señor o acaso fue la usurpe no se nada mas no puedo abrir una de estas a ver si no me atacan ahorita no me ha una de estas no me ha una de estas ¿A dónde voy? Pensé que tenía que continuar por aquí Ahí está Ok, Ullman Nomás pinches arañas Una ratita Un humano ¿Pero cómo? Ven aquí, deprisa Casi nunca se ven humanos por esos túneles Habla con el capitán Estamos metidos en un buen lío Y ahora tú también No sé qué diablos haces aquí Pero un soldado más nunca viene mal El túnel hacia la estación está cerrado Hasta que se complete la evacuación Prepárate para la batalla Coge toda la munición que quede en el arsenal Ahora eres uno de los nuestros Nuestro escuadrón se llama Hijos del subsueno ¿Hijos del subsuelo? Compañeros Tenemos que contener al enemigo unos minutos más No os voy a mentir Va a ser un combate sangriento Pero pensad en los seres queridos que habéis dejado en la estación A las bestias que atraviesan nuestras líneas No les daremos cuenta Así que preparaos Vamos a enseñarles a esos monstruos Cómo luchan los hombres de verdad Ahí vienen Tranquilos Supongo que nada más tengo que resistir aquí Esto se va a tener feo Morí a nunca ¡Arriba! ¿Está bien todo el mundo? ¡Ahí bajas! ¡Qué día más agradable! Hoy uno no se aburre. Compa, párate. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Somos pasto de los gusanos! ¡Luchad, comardes! ¿Qué pasa? ¡Sin policía! ¡No me queda paz! ¡Mierda, se acabó! ¡Increíble! ¡Sin balas! ¡¡Recargad! ¡Maldita... ¡Luchad, señor! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Rápido recarga Ah, necesito zumbido ¿Qué es este güey el que anda jodido? Zumbido ¡No me he cargado! Deja de estar zumbando ¿Ya morió ahora sí? Efectivamente, no Cazador Han pasado demasiados mutantes Hay que avisar a Polis Pero, como puedes ver Yo ya no puedo seguir combatiendo Tengo una misión crucial para ti Sube hasta nuestra radio baliza Contacta con Polis Y emite el mensaje de emergencia Que he preparado Buena suerte, hermano Vale, pues Ah, me atoré ¿Cómo voy a ese? Nota 1 Bueno, aquí me siento como si estuviera en casa En la exposición Esta gente, al igual que nosotros Se aferra a su estación A sus encías moradas A su insignificante vida subterránea Y a un triste futuro Como si hubiera una salvación reservada para ellos Todo en vano Lo mejor que puede esperar Lo mejor que podemos esperar Es un breve respiro Antes de que todos nos veamos absorbidos Por una sombra eterna Y aún así No se rinden También debo irme El tiempo se acaba Bueno, ahorita vamos a dejar el capítulo de esta aquí Porque, pues no quiero hacer el video muy largo Porque quiero grabar mínimo dos ahorita Así que acabo de grabar esto Y ahorita inmediatamente me voy a poner a grabar otro Para poder contar con videos Para mínimo al martes Así que, pues bueno gente Ya saben que si les gustó este video Le denme like Compartan este video con sus amigos Y yo los veré el día de mañana Con otro capítulo más De la campaña de Metro 2033 Así que bueno gente Nos vemos